Bueno, es una aspiración inconstitucional de nuestra presidenta del Congreso de poder acceder a la presidencia de la República. Sería más conveniente y constitucional que ella postule. Con estas palabras, el presidente del Consejo de Ministros, Aníbal Torres, se refirió al audio donde se escucha a la titular del Legislativo, María del Carmen Alba, señalar que podría asumir la jefatura del Estado en caso al Parlamento logre la vacancia del presidente Pedro Castillo. Además, sobre la transcripción de un supuesto audio entre Samir Villaverde y el exministro de Transportes, Juan Silva, indicó que es voluntad del mandatario que todo se investigue. Que esos hechos deben ser investigados con toda responsabilidad por el Ministerio Público, que no se debe utilizar como un medio para difamar, para calumnear, para atribuir responsabilidades a quienes no aparecen en esos medios, en esas grabaciones. Agregó que confía en la inocencia del presidente Castillo, razón por la cual continuará trabajando con él. Que la responsabilidad penal es personal, no se transfiere a otras personas. Ese hecho se tiene que investigar y de verificarse que son ciertos esos audios, no que corresponden a la verdad, aplicar lo que la ley corresponde. También se refirió a lo dicho por la presidenta del Congreso, quien consideró que la difusión del audio con su voz busca desviar la atención del caso que involucra a Villaverde y Silva. Es una imaginación de ella, en todo caso se tiene que corroborar esas afirmaciones. Torres llegó a la presentación de resultados de operativos policiales, en la que participó el ministro del Interior, Dimitri Zemmache, y el titular de Defensa, José Gavidia. Ahí se denunció la difusión de videos con amenazas contra el jefe de Estado. Alrededor de cinco o seis personas muestran armas y amenazan al señor presidente de que sale vivo o muerto. Se puede aceptar críticas, incluso críticas ácidas, pero lo que no se puede aceptar son este tipo de amenazas que ponen en riesgo la vida de cualquier ciudadano. Zemmache indicó que este hecho ya está siendo investigado por la policía.